Y estamos comunicados, no sé si telefónicamente o vía Zoom, no me acuerdo realmente, que habíamos quedado con Nathalie Goldwasser Yankelevich, a quien hemos entrevistado en otra ocasión junto a Paula Atlante en la red de la Universidad de Buenos Aires, a raíz de otra publicación distinta a la que vamos a hablar ahora y que anticipábamos hace un rato. Creo que está conectada Nathalie, ¿estás por ahí? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Pablo, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Bueno, nuestra común amiga Paula Atlante me dio un librito ayer, muy simpático, que estoy mostrando ahora en pantalla, y digo simpático a pesar del título, Viva la libertad, carajo, al Verdi revisitado. Bueno, leyéndolo realmente resulta sumamente atractivo su contenido y quería compartirlo con la gente que nos está escuchando, charlando con vos para que nos cuentes un poco de qué la va este libro, que realmente, insisto, es una lectura muy amena y muy interesante, porque hacen un recorrido o un paralelismo entre Alverdi y el actual presidente de la Argentina, Javier Milei. Contanos un poquito, primero, cómo nació la idea y después a qué conclusiones llegan en este recorrido. Bueno, cuento un poco a la audiencia, este libro se escribió en tiempo maratónico, a medida que la campaña de Javier Milei fue avanzando en diferentes medios de comunicación, fuimos levantando, y digo, fuimos porque este libro lo escribimos cinco personas, pero no por capítulos, sino todos ensamblados como una orquesta, entre ellos Diego Fiscarelli, si me permitís mencionarlo. Sí, por favor. Doctor en arquitectura, investigador del CONICET y del Centro de Estudios del Habitar Popular de la Universidad Nacional de Avellaneda, Clara Schollatman, psicoanalista, doctor en ciencias sociales, investigadora de CLACSO, profesora de UNDAV, Daniel Caputo, contador de la Universidad de Buenos Aires, ya que lo mencionaste, coleccionista de ROC CESADO, y Sergio Caputa, doctor en psicoanálisis, psicólogo, psicoanalista, por supuesto, y profesor de la Universidad Nacional de Luchaco Austral, y quien te habla, Natalí Golbazos de Sánchez Levis, investigadora del CONICET y docente, profesora de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me encantó la definición de Daniel Caputo como coleccionista de ROC CESADO, nacional y heavy metal, de habla hispana y originaria. Ya vamos a entrevistarlo a él también. Pero contemos ahora, hablemos ahora sobre Viva la Libertad Carajo, al Verdi revisitado. Bueno, se contaba que en los medios de comunicación había una tendencia muy fuerte por parte de mi ley a resaltar el siglo XIX por un lado, y la figura de Alverdi que puso a la moda, o el contexto de moda, ya que hablamos de los libros que pudimos conversar en el otro programa, a los de Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner en espejo esos discursos, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Escribir Mujer Fundación, Literatura y Política en el siglo XIX, y así investigué al Verdi, el alverdi romántico, es decir, el alverdi de la generación del 37, aquel autor padre de nuestra Constitución, porque se dio las bases, y se dio por el partida para la organización política de la Argentina, en el 82 y en el 53, entonces reformulan, pero igualmente toman, y al verdi, ese momento tan difícil está bien. ¿Se escucha bien? Natali, ¿estás con manos libres casualmente? No, no, no estoy con manos libres. Se metió un ruidito que ahora me parece que dejó de hacerlo, o quizás estás con algún equipo cerca o algo, hay una señal de interferencia parece. A ver. Ahí te escucho bien, sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, 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 perfecto. Entonces, igual te escuchábamos, continúa por favor. Bueno, no, lo que decía es que este alverdi, el alverdi optimista, el de las bases, es un alverdi romántico, ¿no? De la generación del 37. Ahora bien, cuando vemos a Miley mencionar alverdi, decimos, ¿cuál alverdi está hablando? Y empezamos a investigar rápidamente en los textos de alverdi más emblemáticos, y encontramos un discurso que da alverdi en la facultad de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual, de 1880. Cuatro años antes de que muriese él en París, exiliado en París. Y ahí encontramos la clave del éxito, si me permitís, el autoalago de este libro. Porque justamente en ese texto, alverdi lo que está refiriéndose es la necesidad de no educación pública, sino instrucción. El martillo y la barreta antes que construir discursivamente una nación. Porque en verdad lo que él dijo al principio de este siglo XIX, él nace en 1810 en Tucumán, es que la revolución de mayo se hizo primero por la acción y no por las ideas. Este alverdi es el alverdi que dice hay que actuar en el mundo público, hay que traer trabajadores inmigrantes, por supuesto, que hagan grande este país. Ahora bien, el siglo XIX que menciona Milley es un siglo XIX de guerras civiles, intestinas, fratricidias. Entonces, ¿por qué Milley decidió tomar el siglo XIX como un siglo de oro, como un siglo esplendoroso? Bueno, ahí hay una tergiversación, querido Pablo, que pudimos desentrañar en dos breves capítulos, que son los dos primeros, que se llama Breve Contexto Histórico y las Bases del Orden Capitalista, donde descubrimos que este siglo XIX apenas tiene 13 años de gloria, que son los años en que la Barimbrother hace una fuerte inversión en oro, pero ¿para qué? Para los terratenientes. Entonces, fíjate qué metáforas, por decirlo de algún modo. Por un lado, la barreta y el martillo de alverdi se podría homologar con la motosierra y la licuadora. Pero hay otras perlitas que me gustaría contarle a la audiencia porque van a encontrar allí algunas curiosidades. Por ejemplo, alverdi nace y muere la madre a meses de haber parido y a los 10 años queda huérfano de padre. Él se llama a sí mismo Huacho, Huacho de padres. ¿Quién lo cría? ¿Quién lo guía? No me digas que la hermana... Entonces ahí tenemos una fraternidad, sororidad de un lado y del otro, con Karina, por supuesto, me estoy recibiendo. Sí, 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 claramente. En donde la figura, la presencia de la mujer es una figura que tiene que ver más con lo sanguíneo que con la reivindicación del papel de la mujer. Por algo le llama a Karina el jefe masculino. Sí, 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 sí. Convecamos que en la época de alverdi igual reconocer a la mujer no como un apéndice del hombre sino con una identidad propia era algo común de la época y en ese caso Milley es más rupturista, ¿no? Quizás mirando con algo de nostalgia esos tiempos de alverdi y hasta envidiándolo, ¿no? Porque su visión particularmente con respecto a la mujer, su comportamiento misógino y etcétera, varios en este sentido, bueno, así lo han demostrado. Ustedes hacen mención a este tema, ¿no? ¿También? Exactamente, porque rescatamos de alverdi un alverdi sumamente prolífero, prolífico, que supo escribir en el gacetín La Moda, un gacetín que firmaba bajo seudónimo por, digamos, miedo a la represión por parte del gobierno de Rosas, dice, la mujer tiene que ser instruida, tiene que ser incluida porque es la que forma las costumbres. Y ahí encontramos otra de las contradicciones o tergiversaciones que hace Milley, al cerrar el Ministerio de Género y otras dependencias relacionadas con la violencia de género o las violencias intrafamiliares, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que intentamos hacer con este libro es poner un enduido a la grisa, es tratar de encontrar maneras de explicar de la forma más llana posible, no es un libro, como habrás visto, academicista... No, no, por eso lo definí como simpático y después medio me arrepentí, pero no iba a reconocerlo nunca, pero quizás no era el mejor de los adjetivos, pero no por otra situación... Sí, podríamos... Pero hay una palabrita, simpático, empático. Empático. Sí, sí, sí. Empático con el otro. Muy amable para la lectura. Te cuento una antesala. Sí. Este libro sale de imprenta el 9 de diciembre de 2023 y con algunos de los autores nos fuimos a la plaza de los dos congresos a hacer la primera performance. ¿Por qué? Porque este libro tiene dos tapas. Por lo que veo, vos tenés la tapa roja. Sí, la tapa roja. Esa es la figura de Alberti. Sí, sí, no sabía de la otra. Esa me la vas a regalar a mí porque le regalaste la roja a Paula. Por supuesto. Uno para vos y uno para la audiencia. Está bien. Yo de envidioso de Paula que soy. ¿Y la azul? ¿La tapa azul? ¿Por qué? Y la tapa azul es una figura de la República Argentina que en la zona de Malvinas hay una especie de lámpara donde salen los dos genios, la cara de Emilei y la cara de Alberti. Pero ojo con los genios porque se le pide más de tres deseos y te deja totalmente enclaustrado en la cueva. En banda, ¿no? En banda. Y en esto dijimos, bueno, que tengan la libertad de elegir dos tapas, alguna de las dos. Es el mismo libro, pero con dos tapas. Bueno, así como Miley elige su propio Alberti, el lector del libro puede elegir su propia tapa. Porque Miley está eligiendo, entonces, mirá qué dato este, ¿no? Y que han encontrado ustedes el discurso al cual se remite Miley. Miley, te voy a contar una anécdota que también tiene escenario en la Facultad de Derecho durante la cursada, esta anécdota espero que te interese a vos porque a nadie más le debe interesar, pero durante la cursada de la carrera de abogacía, vos tenés en los últimos años opciones para elegir distintas materias y armar tu propia carrera, ¿no? Siguiendo con esta figura. Y es muy interesante porque te permite guiar tus intereses en función del dictado de distintas materias. De la especialidad. Claro, ir preparándote. Quizás también uno comete errores, ¿no? Porque está estudiando y no sabe muy bien para dónde disparar. Y a veces esto queda reducido a una segunda instancia y terminás eligiendo las materias en función del horario que podés ir a la facultad. Bueno, fue el caso mío con una materia que era sobre el pensamiento de Alberti y la dictaban, el pensamiento económico de Alberti, y la dictaban profesores que se autodefinían como liberales y realmente eran neoliberales más que liberales y con la particularidad de que Milley en ese momento ya era medianamente conocido como un opinador público, como un columnista de programas de televisión y dos por tres hacían referencia a Milley y con bastante desprecio, ¿no? Digo que lo decía no cualquiera o no alguien que se había metido a estudiar a Alberti por algún tema puntual, sino alguien que vivía dando clases sobre Alberti, ¿no? Un grupo de profesores que eran totalmente alberdianos y decían esto, ¿no? Sobre Milley y muy enojados y ofendidos cada vez que Milley en sus apariciones públicas lo mencionaba Alberti, que va de la mano seguramente con esta intención que demuestran ustedes en el libro. Así que muy interesante. Bueno, súper interesante la anécdota que contás porque me das pie a contarte que la diferencia en el siglo XIX de este grupo de intelectuales, me refiero a grupo a generación del 37, Sarmiento, Fidel López, Bautista Alberti, por supuesto, Lucio López, en fin, la generación romántica del 37, se distancia Alberti de ella y se vuelve quizás un Alberti más resentido. Pero sin embargo, la ideología liberal de Alberti en aquella época, aunque no lo crea la audiencia, defendía el proteccionismo como un recurso transitorio, como una etapa necesaria hasta consolidar el desarrollo de las industrias nacientes, ¿no? Mientras, en el bando contrario, estaban los librecambistas. Y acá podemos pensar esto. Este libertarismo, si hacemos un poquito de anacronía, un poquito de cepillarle la historia a contrapelo, está siendo puesto a la moda y cuando digo puesto a la moda me estoy refiriendo a tergiversando una tradición ideológica que Alberti instala en la Argentina y que realmente es lo que permitió tener patria y tener nación, ¿no? Este Alberti que te cuento es un Alberti que dice que la omnipotencia, la patria misma, siguió la negación de la libertad individual, que la sociedad cristiana y moderna en que el hombre y sus derechos son teóricamente lo principal, siguió en realidad gobernándose por reglas antiguas, autoritarias. Ahí encontramos una similitud con Milley, ¿no? Alberti era anticristiano, antieconomista. Él decía que no había que tener en el Estado, en el gobierno, ni economistas, ni abogados siendo el abogado, poquitos ingenieros. Más bien lo que hay que estar es trabajando y accionando en el mundo de la producción, ¿no? Esto realmente llama la atención porque Milley vino a decirnos, y lo dice en Multiverso Fantino y en tantas otras entrevistas que ha dado, que viene a ser el topo del Estado, a destruirlo, ¿no? Ahora, ahí la pregunta es si crees en la libertad individual, ¿por qué decís que querés el voto? Estoy hablando en el momento del ballotage. ¿Querés el voto para devolverle la libertad a la ciudadanía? Claro, ¿quién es el titular de esa libertad? ¿Es él que te la devuelve? Porque alguien te puede devolver algo que tiene, tuyo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Eso lo leí en el libro. Milley fue... Sí, sí, tal cual. Milley es víctima de su propio discurso, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, cayó en la trampa, cosa que no lo hizo Alberti, porque Alberti decidió auxiliarse, decidió escribir, decidió hablar de la libertad para enseñar e instruir a la gran masa del pueblo que decía Alberti, es una masa amorfa. Más allá de esta necesidad que tenía Alberti de no sólo decir que iba a instruir, sino instruir, que lo lleva a escribir, acá ustedes lo dicen, más de 30 tomos en distintas etapas de su vida, con distintos motivos, pero con una prolífera, realmente producción literaria, que se condice con lo que él pregonaba, pregonaba, ¿no? Porque decía, no sólo que hay que instruir, sino él mismo se pone a instruir, ¿no? Ahí la comparación con Milley, bueno, no lo beneficia mucho al doctor presidente, que tiene poca producción literaria, por lo menos muy poca propia, ¿no? o que se pueda definir así, original, ¿no? Esa es una gran diferencia con Alberti. Y la otra diferencia que tiene Milley con los propios seguidores de Milley o con los propios participantes de la Libertad de Avanza, hace que esta contradicción con el Alberti, que él tanto dice admirar, como con sus pares en la Libertad de Avanza, también se refleje, ¿no? Porque cuando habla de libertad me parece que es lo único que tiene en común con el resto de las personas que forman la Libertad de Avanza, porque ahí vos ves una mezcla de liberales, ves conservadores que tratan de rescatar algunas tradiciones o que miran con... Con recelo. Sí, sí, con recelo todo lo que tenga que ver con la modernidad, el cambio, ¿no? Y prefieren aferrarse a las tradiciones y extrañan viejas conductas que quizás ellos relacionan con algún momento de más bienestar de la Argentina. En fin, son personas incompatibles ideológicamente, ¿no? Hasta dentro del mismo partido y ni hablar dentro de la rama libertaria del partido. Conviven demócratas, algunos un poco más, algunos más conservadores, algunos que extrañan los momentos de la dictadura militar y a la vez te hablan de libertad y a la vez no... Miran con recelo cuando se habla de libertad, por ejemplo, referida a la elección de sexo o libertad de género, en fin. Muchas contradicciones adentro mismo del presente de lo que es Milley. ¿No es extraño entonces encontrar contradicciones con lo que es esta comparación que hacen ustedes en el pasado? Contanos, Natalia, ¿dónde se puede conseguir el libro? Bueno, el libro, como todos sabrán, se puede pedir en las plataformas de internet, no voy a decir la marca para no darle tanta publicidad. Decílo. Bueno, en Mercado Libre se puede conseguir, pero sobre todo en la editorial, que es una editorial sumamente preciosa, cuyo editor es Matías Rex y se llama Milena Cacerola, con S. Buenísimo. Milena Cacerola, con S. La Cacerola de estas, con S. Ok, perfecto. Perfecto. Y allí les envían el libro, tienen que elegir el color. Azul o rojo. Bueno, no hagamos referencia a qué hacen esos colores. Natalia, bueno, te agradezco mucho en serio este contacto, quizás algún día te vengas para la red y charlamos más cómodamente sobre este libro y un poquito sobre el tema Miley. Y por ahí te venís con alguno de los otros autores y charlamos todos juntos. Sí, sí, nos gusta mucho ir juntos porque tenemos miradas diferentes. Ah, me encanta. Déjame última aclaración. Sí, sí. Este libro no es una baja de línea. Ok. Es un libro que pretende transmitir conocimientos que quizás por la vorágine de la vida se nos pasa por alto, ¿no? Así que Pablo, el agradecimiento es mío a toda tu producción y al programa. No, por favor. Y bueno, me encantó esta entrevista. Bueno, quedamos para prontamente invitarlos a que se den una vuelta con, venís vos, con Diego, Clara, Daniel o Sergio. Ustedes quieran acá y charlamos durante todo el programa. Le damos vuelta no solo a este libro sino para hablar un poco de todas las puertas que abre la lectura de Viva la Libertad Carajo al Verdi Revisitado. Perdón, te mando un beso. Gracias. Un beso grande. Hasta luego.